Bueno Isabel, nos fuimos con Colombia a los vallenatos Si yo pudiera alzar el vuelo, alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto, bien alto Me fuera lejos, pero bien lejos, a donde nadie nunca supiera del Papa de Rafa el Santo Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte he podido resistir Ay, no me quiero morir, porque me duelen mis hijos Ay, no me quiero morir, porque me duelen mis hijos Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido José Tineo, Papi Rodríguez, ahí está Isabel, mi cantante favorita Mi artista, la más dura Para qué plata, si no es por eso Porque trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar Es lo que siento aquí en mi pecho Que con dinero jamás y nunca se puede solucionar Yo me refiero a esa señora que fue conmigo al altar Que yo la adoro, la quiero tanto y es la madre de mis hijos Pero me da mucho pensar que me está quitando el cariño Pero me da mucho pensar que me está quitando el cariño Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Eso le gusta a Pausto Martínez y a Carmen D. Martínez Tiene razón ella, tiene razón en ciertas cosas Porque de veras yo reconozco de que sí soy mujeriego Pero ella sabe, y a mí me consta Que cuando los dos nos conocimos sabía que era parrandero Y entonces ahora después de viejo vive peleando conmigo Si llego tarde o llego temprano en la misma cantaleta Ay, voy a arreglar la maleta y voy a coger mi camino No, 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 no